¿Cómo están? Muy buenos días, soy Jonathan Estrada. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de llegar hasta donde usted nos esté viendo, en su tablet, en su computadora o en su celular. Esto es En Contrapunto, aquí en Cancún Channel, desde Cancún, Quintana Roo, en la supermercada 26. Y, como decía, es un gusto para mí poder ir a donde ustedes se encuentran. Bueno, tengo el gusto de tener aquí en esta cabina de transmisión al Monseñor Pedro Pablo Elizondo. ¿Cómo está, Monseñor? Mucho gusto, muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos para servirte. Por primera vez, a bendecir esta cabina que lleva ya 16 años casi de trabajo, de esfuerzos. Pues que Dios siga bendiciendo, porque al seguir tantos años y ahí como están con esa apertura, con esa honestidad y con esa transparencia, que es lo que se espera de todos los medios, ¿verdad? Por supuesto, muchas gracias. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Lo esperamos en la cena, que ahí le vamos a decir dónde va a ser y todo. Bueno, gracias por la invitación. El tema que vamos a tratar con Monseñor, son 500 años ya que han pasado, usted a lo mejor no lo sabe, pero hace 500 años, un 6 de mayo de 1518, se ofició la primer misa aquí en México durante la llamada colonización, ¿no? Así es. Colonización se le llamaba por Colón, precisamente, quien fue quien descubrió América. Hasta donde yo sé, se han hecho eventos regularmente en beneficio, digamos, de poder fomentar dentro de los cristianos, católicos, pues, este logro, esta lucha de evangelización, ¿no es así? Sí, así es. Mira, es un acontecimiento muy hermoso, muy significativo, porque no es primera misa, sino que el lugar, el momento en que llegan los españoles por primera vez a Cozumel, que la ven el 3 de mayo y le ponen Santa Cruz de Cusa Mil y desembarcan el 6 y resulta que se encuentran, que están en una ceremonia maya, en una pirámide. Y entonces, en vez de, y venían preparados para la lucha, ¿eh? Ya en pie de guerra, ¿no? Y se quedan cristiana, occidental, que se funden tranquilamente, como con mucha tolerancia y con mucho respeto, y eso, pues, es una cosa también, no solamente religiosa, sino cultural. Son nuestras raíces, ¿no? La raíz europea y la raíz indígena, que se funden, pues, pacíficamente. ¿Usted qué piensa de lo que nos enseñan y nos siguen enseñando a los niños actualmente respecto a la evangelización, precisamente, católica en México, que dentro de la conquista obviamente vino de la mano esta evangelización y se tiñó de sangre, vaya. Este, fue parte de un sacrificio para poder... Esa sangre no fue por la religión. Esa sangre fue por la conquista militar-política. Iba de la mano, ¿no? Bueno, la evangelización... Te voy a poner un ejemplo. Hernán Cortés, cuando llega a Cozumel, dice, en esta pirámide vamos a quitar sus ídolos y vamos a poner los nuestros, porque los nuestros son buenos y los ustedes son malos. Y él, no, 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 los nuestros son los buenos, los tuyos son los malos, y si no los quitas te vas a ahogar en el mar. Y él, como buen español, barrió esos ídolos, puso cal en la pirámide y plantó la cruz. Y estar ahí ocho días en Cozumel, eso fue en el 1519, después de estar en Cozumel y haber plantado la cruz un poquito, digamos, impositivamente, los indígenas querían que se quedara Bartolomé de Olmedo, el fraile mercedario, para que les terminara de explicar la nueva religión. Porque, como pasó allá en México, les explicaban que ya no era necesario hacer sacrificios humanos, que ya no tiraran las princesas a los cenotes, que ya no les sacaran el corazón a los enemigos, que eran miles los que sacrificaban. Eso es lo que nos dice la historia. Cuando inauguraron y cuando comenzó el templo de Gran Tenochtitlán, ¿cuántos miles le calculan? Nos dicen que eran 70 mil, otros que 10 mil, otros que 15 mil. Les sacaban el corazón y lo ofrecían. Entonces, ya no necesitan hacer sacrificios. Ya el Hijo de Dios se ofreció en la cruz por ustedes. Ya no maten a más gente. Y no se lo coman porque se las comían. Y ya hay grabaciones, me decían en Cozumel, cuando está ilustrado eso, de un indígena comiéndose un bracito de una niña. Y dice, eso lo tapamos y no lo decimos y no vamos a decir nada. Entonces, hay que ver la realidad de las cosas, cómo estaban, no solamente sacrificios humanos y comerse a la niñita, sino otras cosas de moral, ¿no? Que realmente llegan los españoles y con esta nueva religión, pues, civilizan, ayudan al progreso moral y religioso. Falta entonces que a los niños, dentro de los libros de texto o los libros de historia, se les cuente todos esos detalles que han omitido. Es el encuentro de dos culturas y, bueno, son la raíz, estas dos culturas, de México. Y eso es lo que somos, una mezcla de indígena con español. Y entonces, pues, hay que reconocer la verdad de lo que somos. Y no tenemos por qué exaltar lo precolombino que también tenía sus grandes valores y que persisten, por otro lado. Porque otra cosa fue que la fe católica respetó muchas tradiciones, costumbres. Ahí tenemos, por ejemplo, el Día de Muertos, que sigue persistiendo hasta ahora, después de 500 años, y que todo lo que ellos tenían de valor se mantuvo. Algunas cosas las eliminaron y hubo, pues, esa pérdida, pero otras cosas sí se conservaron y realmente, pues, es una fusión de dos culturas. Que yo creo que es una riqueza. Sí, sin duda. Una gran riqueza. Es una gran riqueza que además, probablemente, es nuestra... No, identidad. Nuestra identidad, definitivamente. ¿Qué representa para Cozumel, en particular, que sea ese el primer territorio donde se hizo la primera misa? Pues mira, para ellos, en este momento, están muy emocionados todos. ¿En qué parte exactamente de Cozumel? Bajando por el muelle, donde llegan los... Como un kilómetro, casi un kilómetro, antes de llegar a la entrada al aeropuerto, a la pista del aeropuerto, ahí está la pirámide ya reconstruida, le llaman Playa Casitas, y ahí precisamente fue donde se celebró la primera misa, según toda la descripción que hacen los historiadores, sobre todo Bernal Díaz del Castillo. Y también, un padre, el padre que celebró la misa, que se llamaba Juan Díaz Núñez, él hizo un librito, que se llamaba El Itinerario de la Armada de Juan de Grigajalva, y va describiendo todos los lugares por donde pasaron. Entonces, es misa documentada, y el sitio y el momento están perfectamente ubicados. Y además, es precioso ahí, porque el mar es de lo más hermoso que hay, ya ves los diferentes tonos de azul que tiene Cozumel, y también, pues está en el Malecón, ahí donde pasa mucha gente. Entonces, es un corredor cultural, o de encuentro de dos culturas. De hecho, ahorita estamos construyendo una capillita que se llama Santa Cruz de Cusamil, y ahí está en el sitio esa... Muchas gracias. Usted disculpe, el agüita es necesaria para poder seguir hablando. Así es, gracias, gracias. Según los datos que tengo, el 18 de octubre del 2009, se colocó la primera piedra de la capilla, exactamente donde fue el oficial de la primera misa, hace 500 años. Así es. Y después tuvo muchos problemas, porque estaba dentro del cono de aproximación de los aviones, la recorrimos, y se ha ido haciendo todo el papeleo, para que no haya ninguna duda que es todo legal, y que todo está en regla. Es un territorio que fue federal, que después fue del aeropuerto, luego es estatal, luego municipal. Entonces, gracias al apoyo, después de tantos presidentes que nos querían apoyar, se pudo lograr ese territorio. Es una capillita, no es una iglesia grande. Es una capillita emblemática. Es como si fuera una pirámide de piedra, está muy bonita, piedra natural, y sobre esa como pirámide surge el campanario y la cúpula blanca. Entonces, la misma estructura arquitectónica nos está hablando del encuentro de dos culturas. es muy respetuoso, porque lo maya, pues ahí está, y surge lo católico, y se funden los dos en una fusión, en una simbiosis muy hermosa. Entonces, se va a oficiar una misa, y qué más se va a hacer el próximo 6 de mayo, tengo que decirlo, ¿no? El 6 de mayo vamos a oficiar una misa muy especial con los jóvenes, pero los tres días previos hay un congreso eucarístico provincial, congreso eucarístico es varias celebraciones, pero sobre todo unas conferencias magistrales por gente de primer nivel a nivel mundial. Va a venir del Vaticano, el que es ahora el presidente de todos los congresos eucarísticos internacionales. El cardenal en mérito de Sevilla, se llama Carlos Amigo Vallejo. Es muy significativo, porque Sevilla era la cabecera de la iglesia en América cuando se conquistó. Era sufragánea. ¿Qué quiere decir? Que todas las demás iglesias que se iban fundando dependían, estaban ligadas, vinculadas con Sevilla, como que supervisadas, porque todavía no había la estructura, ¿no? Entonces, fue la primera cabecera de esta iglesia, del obispado, carolense se llamaba, que se fundó aquí en Yucatán y en Cozumel. Decían, isla de Yucatán, isla de Cozumel. Luego se trasladó a Tlaxcala y luego a Puebla. Dependía de Sevilla, España. Entonces, viene él y vienen otros obispos, varios obispos, cardenales y muchos sacerdotes, porque es una reunión muy significativa. Estamos agradeciéndole a Dios que haya bajado en ese preciso lugar por primera vez en cuerpo, alma y divinidad, como lo creemos nosotros, bajo las especies del pan y del vino. Es muy significativo. La presencia de Cristo, Eucaristía. Es alegórico, sin duda alguna. ¿Cuánta gente, cuántos católicos y fieles, pretenden reunir en este evento? Cerca de 5 mil. Van a venir de todas las iglesias católicas de las ciudades. ¿De la península del país? Van a venir de la península los sacerdotes, varios sacerdotes, van a venir de todas las ciudades de aquí de Quintana Roo. Ya se están organizando cada parroquia y también como unos 15 obispos de diferentes partes de México. Y vamos a llevar el Santísimo en procesión, en una gran custodia, en un barco, desde playa hasta Cozumel. Y toda la gente va a ir acompañando al Santísimo con cantos y con rezos y también un poco simulando la llegada de los españoles y la acogida de los indígenas. Ahí va a estar Iscaret con su show de indígenas, que lo hacen muy bien y van a danzar en barcos, no solamente un barco, sino todos los barcos que puedan acompañarle y llegar y depositar, presentar el Santísimo. Entonces va a ser una cosa cultural, folclórica, espiritual, muy intensa, muy bonita. Así que están todos invitados y también va a haber pases gratis, según parece. Porque sí, para ir al barco y regresar, no sale caro. Pero sí, los de las navieras se están portando muy bien y nos están prometiendo pues que va a ser gratis. ¿Ambas navieras o...? Ambas, ambas, ambas. Ah, qué bueno. Sí, México y Ultramar también. México ya prestó el barco grande para que quepa mucha gente y Ultramar, pues sí, está también dispuesto. Y los que tengan barquitos o lanchos, pues ahí nos vamos todos. La expedición es realizada por medio de los grupos, las organizaciones de la Iglesia Católica. Sí, la Iglesia Católica tiene muchos apostolados, mucha gente. Por ejemplo, los adoradores. Son los que tienen adoración nocturna una vez al mes, tienen sus banderas, tienen su estructura y ahí van a estar como que haciendo para que vaya el Santísimo con toda la solemnidad, con toda la música, con todos los cantos, porque sí se merece algo especial. ¿Existe todavía la pastoral jubil? Claro que sí. ¿Cómo no? El otro día, el sábado, hubo como unos 2,500 jóvenes que se fueron a misiones ahí en la Catedral. Jóvenes, jóvenes, con un entusiasmo, con una alegría que se contagia y que realmente... Es muy bonito, ¿no? Que ellos se vayan a misiones, a la selva, allá, a la zona maya. Yo recuerdo que se hicieron varios congresos en Yucatán, aquí en Cancún, se hicieron en alguna ocasión también. Yo pertenecibo, tenía 13 años. Sí, se siguen haciendo. Ahora nos estamos preparando para ir con el Papa a Panamá el próximo año, en enero. Esa es la jornada mundial de la juventud. No, sigue muy vivo la pastoral juvenil. Estamos invitando a más jóvenes y queriendo llegar a más jóvenes porque sí es diferente, cada vez más difícil, ¿no? Pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención estos jóvenes que se van a misionar, que van a hacer algo que ellos, ¿no? Apoyan. Cuando ellos actúan, sí participan. Cuando ellos escuchan y nosotros les echamos el rollo, ya no se aparecen. Entonces, es otro modo de ayudarles a involucrarse en su fe y en el servicio que pueden dar a través de la fe a las gentes más marginadas. Claro. Porque ahorita hay un grupo que viene hasta de Michoacán y otros de Jalisco que van a los chunes donde no hay nada. Ni a español hablan y ellos están ahí haciendo una labor muy bonita. Monseñor Pedro Pablo Elizondo, recientemente la razobispada en México cambió. salió Norberto Rivera y llegó Carlos Sallar Reches. Aún no se, bueno, por lo menos los niños de Comunidad no percibimos mucho cuál es la actitud o el, por decirlo de manera profana, la política de este nuevo arzobispo. ¿Por qué no comparte con nuestro público qué esperamos nosotros, qué esperan los feligreses católicos del arzobispo Carlos Reches? Pues mira, no sé si todos sepan o no, pero yo sí lo conozco y mucho y su política y su línea es la del Papa Francisco y él se ha acercado mucho ahí en Tlán y Pantla últimamente a todos los jóvenes, los niños, las personas. Entonces, es una línea muy según el Papa Francisco. Claro que es un cambio, es una revolución en la revolución de la ternura es cambiar muchas cosas y él está dispuesto a hacerlo, pero pues como que no es fácil, no es fácil como que de repente bajarse y ponerse los gestos que ha hecho el Papa Francisco y la línea de los pobres, de la gente, pues como lo concibe él y como lo hace. Está marcado el rumbo y este es amigo, este Carlos Aguiarretes es amigo personal del Papa Francisco y tiene marcada la línea, pero pues... Y algo que yo observo es que está totalmente neutral y en Tlán y Pantla y en, digamos, en el Estado de México sí tenía una cercanía, pero es una cercanía, como te diré yo, más respetuosa y más en los temas, digamos, legales, en los temas de educación. Él es un doctor en Sagrada Escritura, tiene mucho, ha sido presidente del CELAM de América Latina, de los obispos de América Latina, ha sido presidente dos veces de los obispos de México, ha sido secretario tanto del CELAM como de México, entonces tiene una preparación muy grande y conoce la historia de México, pues tiene mucho respeto, pero mucha cercanía para que en las leyes se respete sobre todo la libertad religiosa y los temas que a la iglesia le interesan, que es el respeto a la vida, que es el respeto a la familia, que es el respeto a la libertad, entonces él va en esa línea y es muy eficaz, sabe muy bien dialogar y negociar para que leyes realmente respondan a lo que el pueblo mexicano cree y no a lo que un grupo más o menos reducido de gentes quiere hacernos creer o imponer en la colonización extranjera ahora está en las ideologías, nos quieren colonizar pues imponiendo ideología del género o ideologías que no son de acuerdo a nuestra fe y a nuestra creencia cristiana. Mira, estamos en un cambio de época a nivel mundial, muchísimas cosas, muchísimos paradigmas están cambiando, o sea, definitivamente el mundo ha evolucionado y muy rápidamente tecnológicamente, científicamente, culturalmente y también en cuanto a las creencias o la manera de expresar las creencias, la manera de vivir la religión es un poco diferente ahora. Entonces, eso se llama sobre todo en Europa secularismo, o sea, las situaciones seculares, individuales, cada uno que crea lo que quiera y un poco desconfiando de las instituciones y haciéndose cada uno su propia religión, como que esa es la tendencia, ¿no? Y, pues ahí, en Europa, sí, la cosa ha sido muy fuerte en algunos países, no sé, nórdicos, incluso España, en otros se ha conservado más como Italia y en América pues es un bastión que ha mantenido también la fe católica porque está más arraigada, es más parte de la vida de los pueblos, pero también ha habido estas nuevas religiones, nuevos grupos religiosos que han proliferado como hongos por todos lados y que han tenido un florecimiento que, pues yo creo que al final la razón la sensatez va a perder algo pues que realmente viene a ser un negocio la gente tarde o temprano se da cuenta y ya no se quiere meter y vuelven otra vez en América Latina lo que necesitamos es renovar nuestra pastoral, acercarnos más a la gente, tener más viva y dinámica la fe y hacer más mística y más profunda la experiencia y cuando se atiende a la gente explicándole la palabra de Dios dan los sacramentos atendiéndola involucrándola vuelve y se queda en la vida católica si no se le atiende si se le regaña o si se le maltrata son muy sensibles y se van a otros grupos a veces pueden ser grupos buenos hay de todo pero pueden ser grupos sectarios que efectivamente son un negocio y efectivamente a la larga dañan a la persona pero yo creo que estamos en un tiempo nuevo de una apertura y de una libertad religiosa en la que pues hay que respetar a cuál te quieres tú o si no quieres ninguna religión lo que tú quieras nosotros proponemos esto creemos que es sano que es verdad que te va a ayudar y ya tú lo que quieras ¿no? Claro finalmente Dios está en todas partes así es así es y te digo que hay nuevas formas por ejemplo hay una iglesita ahora que está surgiendo y que tiene mucho mucho pegue por así decir que se llama la desatadora nuestra señora de la desatadora de nudos que es la devoción del Papa Francisco y está ahí a la salida por Santa Fe en el monte y vas y haces tu listoncito y pides la petición y lo cuelgas es un bosque y tiene el confesionario en medio de los árboles tiene la capilla de adoración acá tiene otra capillita y la gente encantada de ir en el bosque en la naturaleza y se la pasan horas ahí haciendo oración en una cosa rústica muy hermosa muy bonita muy fina pero cantidad de gente que va por otro tipo ¿no? de como quien dice de comunicación con Dios a través de la naturaleza o en medio de la naturaleza y esto está sucediendo aquí en Cancún y verás que ha tenido mucho rating rating yo creo que en mi opinión muy personal obviamente creo que la gente se deja guiar mucho por los dogmas ¿no? pero no son también los dogmas los que también de alguna manera les hace daño bueno no es que sea los dogmas obedecen a una creencia a una verdad si tú sigues la verdad te va a ayudar si tú sigues un dogma que es falso depende de si es falso o si es verdadero te va a dañar no te va a dañar pero la verdad al final prevalece al final desaparece el problema de la verdad y la mentira es que la verdad de usted puede ser la mentira mía pero a la larga a la larga los hechos la experiencia pues te va a dar la razón de quien es bueno y quien es malo yo te digo no pues te va a hacer daño no 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 me hace nada y me pongo una pero de aquellas y no no me pasó nada para el día siguiente tengo un dolorón de cabeza y traigo la cruda que no puedo bueno pues las consecuencias de los actos te dicen si está bien o está mal o si te hace daño o no te hace daño por más que digas yo puedo opinar no no me va a pasar nada total es una cosa y todo nada más es un nada más es un porque nada más y a ver qué pasa me decía me decía un doctor mira lo de la marihuana mata la neurona de la ambición te mata una neurona ahí y tienes ganas ni de trabajar ni de estudiar ni de hacer nada en grados en diferentes grados entonces hay unas consecuencias de los actos entonces yo digo la neurona también puede ser curativa pero tiene sus consecuencias yo pienso que esos dogmas pues tiene que verificarse claro y también tiene mucho que ver con el criterio personal ¿no? sí pero nosotros pensamos y bueno racionalmente los filósofos hay unas verdades universales la naturaleza funciona con unas verdades universales o sea la ley de la gravedad no pues no no me voy a caer a ver tírate a ver si no te pasa nada no me va a pasar nada me tiro pues es que la ley de la gravedad ¿qué quieres? es universal hay cosas que son hay verdades que son universales no todo es relativo escritos en la dignidad de la persona yo por ser persona humana con una dignidad por ser un sujeto no un objeto nosotros decimos por ser una criatura tengo derecho a creer o no creer lo que yo quiera y el gobierno no me puede imponer yo tengo derecho a tener hijos y a educarlos y el gobierno viene después y así varios derechos el derecho a la demonia el derecho a la libertad religiosa el derecho a la expresión la la expresión de expresar yo la dignidad de la persona por ser persona tiene una dignidad es fin en sí misma no puede ser objeto ni manipulada por nadie ni le pueden controlar nadie es fin en sí misma los temas comerciales eran el aborto el matrimonio entre personas del mismo sexo la adopción de matrimonios de homosexuales esos eran los temas más controversiales que tienen que ver con los derechos humanos y que algunos dicen que no deben de ser sometidos al escrutinio público y otros afirman que deben de ser que sí deben de ser sometidos al escrutinio público aquellos dicen que no dicen que tienen que estar en manos de los magistrados o de los legisladores o del propio gobernante o sea ¿qué derecho tienes de matar? no, no tienes derecho porque está afectando a otros el otro tiene derecho ¿qué derecho tienes tú de matar si el otro tiene derecho a vivir? años cuando existía ya la homosexualidad y existía la adopción entre homosexuales existía ya el aborto existían muchas cosas que hoy se han vuelto a poner en la agenda pública así es ya existían en Babilonia ya existían en Sodoma y Gomorra ya existía en Grecia ya existía en Roma y eso pues se llama decadencia moral o se llamó no sé ahora si va a ser o no pero los efectos de las acciones están ahí a la vista en la historia entonces si nosotros volvemos a eso nos va a pasar lo que les pasó a ellos ¿qué les pasó a ellos? pues lee la Biblia sí, claro a ver ¿qué les pasó? yo sí pienso sí, podemos decir lo que queramos decir pero yo creo que la palabra de Dios que está en la Biblia se realiza no solamente nos ilumina sino que todo lo que pasó es lo que sigue pasando y lo que va a pasar o sea según la palabra de Dios así es como tú obedezcas o no obedezcas esa palabra de Dios así es como te va a ir yo eso es lo que pienso para mí la palabra de Dios escrita en la Biblia es verdad así pasa entonces lo que ya pasó en esos tiempos si queremos que vuelva a pasar pues ahí está ahí se sabe exactamente no va a caer fuego del cielo ¿verdad? pues nunca nos ha ido bien cuando queremos cambiar las cosas que por naturaleza Dios hizo y por otro lado pues la naturaleza funciona la naturaleza funciona por sí misma no la puedes cambiar si la cambias pues no perdona Dios siempre perdona la naturaleza nunca perdona y el hombre a veces perdona bueno entonces vamos a finiquitar la entrevista si me lo permite reiterando el tema por el cual lo invitamos aquí Cozumel será sede del congreso eucarístico los días 3, 4 y 5 de mayo así es en la que se espera la presencia de cardenales obispos y sacerdotes de todo el país me dice que viene también alguien de Roma de Roma y de España y de España así es ese dato no lo tenía aquí y bueno recordando obviamente el jueves el 6 de mayo de 1518 cuando el padre Juan Díaz que venía va a estar lleno aquello y va a estar muy bonito no se va a cerrar la avenida ni nada para eso si no pues es todo el malecón se llena yo creo que si verdad si porque realmente la misa es en la avenida si así es y está quedando muy bonita la iglesia de Santa Cruz de Cozumel le están echando todas las ganas y es muy hermosa por la fusión de lo maya en piedra y de lo católico en la torre y en el campanario y en la cúpula así que todos gratis allá estaremos transmitiendo nosotros también ah muchísimas gracias por supuesto que si vamos a transmitir en vivo las actividades más importantes más relevantes de estos tres días tres días cuatro y cinco de mayo en la isla de Cozumel muy bien pues muchísimas gracias gracias por venir aquí a la televisora Cancún Channel gracias a ustedes por haber seguido de cerca esta entrevista y bueno pues quien no lo ha visto en vivo lo puede seguir viendo en nuestras plataformas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias muchísimas gracias que Dios te bendiga mucho Jonathan hasta pronto hasta luego gracias